No se transmite. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que no se transmite? Lo que no se transmite es el conocimiento. El conocimiento no se transmite. De nada vale decirle a un joven de 30 años que es bueno recurrir al dentista para hacer una limpieza de dientes cada tanto y de nada sirve decirle que también tiene que hacer chequeos de su colesterol. De nada sirve. Un hombre joven no comenzará a hacer su tratamiento ni a cuidarse hasta que no vea por sí mismo los niveles de colesterol o hasta que no tenga un pre-infarto. Así es la vida, es triste. Así lo dice un libro titulado Aprender con Calma, editorial Mondadori, del autor Tim Parks. Es aproximadamente a los 50 años que un hombre comienza a detectar algunas enfermedades. La depresión, por ejemplo, aparece más o menos a los 50 años en los varones y está relacionado a esto justamente a estos descubrimientos. Pero cada uno tiene que hacer su vida y las experiencias de vida no se transmiten. Lamentablemente es así. Los consejos no sirven para nada. Por eso dicen que el hombre es el único animal que propieta con la misma piedra dos veces. Y nos vemos en la próxima.